¡Hola a todos! Hoy por fin os traigo el vídeo más pedido de mi canal que es que si no me lo habéis pedido mil veces no me lo habéis pedido ninguna y es que además si buscas Rachel Diesel te sale en sugerencias Rachel Diesel Room Tour como primera opción así que supongo que os hará ilusión tenerlo por aquí y a mí subirlo obviamente y nada que si es la primera vez que me estás viendo o no estás suscrito todavía te invito a que te suscribas y a que me sigas en todas mis redes sociales porque somos 100.000 a ver si subo el especial que llame a suscriptores si no os habéis entrado es que no me salís en Instagram y eso que puede que llame a más porque todavía no he llamado a tantos como me gusta y la última cosa es que ya me he hecho por fin 21 buttons o como se pronuncie porque me lo habéis pedido un montón siempre me preguntáis de dónde es mi ropa y lo voy a ir subiendo allí me llamo Rachel Diesel os lo voy a dejar también por aquí y abajo en la descripción os voy a dejar mi link de descarga vale esto no es una colaboración pero me lo han dado por ser influencer por si no lo tenéis para que os lo descarguéis vaya y si queréis saber dónde es el pijama porque si estoy grabando pijama porque es lo más cómodo del mundo pues lo vais a tener en mi 21 buttons y ahora sí que sí finalizado el spam vamos a empezar con el vídeo bueno aquí veis como estoy entrando a mi habitación y os ofrezco una vista panorámica porque si no no os vais a enterar de nada y pues nada así es como se vería mi habitación tampoco hay tanto como pensáis empezando por la puerta aquí tengo las gorras y batas porque me paso el día metido en estas cosas así que tengo que tenerlas a mano y pasando a la pared tengo este DIY y este corcho con cosas un poco más personales fotos, pases, cartas you know si pasamos abajo veréis casi siempre el oso el famoso y gigante oso y con él llegamos a mi parte favorita que es la cama en serio me encanta esta parte no sé por qué la guirnalda la he comprado os intentaré dejar el link abajo no la he hecho en DIY pero se puede hacer así que lo intentaré y nada los cojines son de una tienda local el unicornio es de los juegos estos del parque de atracciones y la funda nórdica también os dejaré abajo si queréis saber hacer estas letras y otros cuantos DIY que tengo por aquí os voy a dejar mi vídeo anterior por ahí por la i porque los he grabado y os he hecho tutorial así que y pasando al escritorio que es donde me paso la mayor parte del tiempo y donde hay más postureo porque es lo que sale detrás de los vídeos pues tengo arriba de todo en la pared otro de estos DIY hexagonales y luego cuatro de cuatro tiras con fotos polaroid y luces que nunca están encendidas pero bueno las tengo ahí en la parte izquierda lo que tengo son estos tarros con bolis en dinero y cosas de Londres luego tengo el iPod una hucha que parece un diccionario la taza de Mr. Wonderful con bolis y la Polaroid y obviamente mi querido ordenador que si fuera legal me casaría con él más abajo ya tengo el ordenador portátil el disco duro, los cascos esto que estáis viendo que es un poco secundario ah y casi se me olvida mi libertad de Youtube que siempre está ahí y la silla y bueno luego ya aquí pasamos a tener lo importante que es la comida y el libro de Castle os prometo que Kingdom no me está pagando por esto vale que es porque yo lo tengo ahí porque a mi me gusta y porque lo como de verdad bueno y luego lo que nunca veis que es la parte de abajo en la que tengo libros y discos y en los cajones en el primero tengo las cosas de los móviles cámaras cables y esas cosas en el segundo tengo las cosas de los DIY un montón de cajas de Smints porque ya sabéis que estoy viciada y en el último cosas de clase no muy interesantes la verdad y terminando ya con el escritorio pasamos a la televisión que eso es una pegatina tranquilos no es de Apple mi hermano se la puso y ese quedó y de la televisión pasamos al armario que es lo que ocupa la mayor parte de mi habitación en la parte de arriba tengo más bien recuerdos fotos cosas que nunca uso pero que no quiero tirar ni nada y un espacio más abajo ya tengo la mayoría de mi ropa las cosas que se pueden colgar siempre están en un intento de ordenadas por colores pero nunca lo consigo así que y os seguís preguntando Raquel quien te regaló esta flor tan bonita me la regaló mi novio yo sé que no tengo en la parte de la derecha de arriba lo que tengo son colonias bufamantas y el vaso de starbucks starbucks principalmente yo no el posturio y un espacio más abajo tengo las sudaderas porque me paso la vida metida en sudaderas y pues por favor decidme que yo no era la única adicta a Hello Kitty en plan mi habitación era de Hello Kitty todo era de Hello Kitty decidme que no era la única lo necesito luego tengo dos coleteros colgados ahí I don't know why pero lo están y más abajo las camisetas que si tengo unas pocas la ropa de la derecha no es ropa mía es ropa de mi madre y en ese espacio están pues mis punteras los accesorios básicamente gafas carteras bolsos y bueno ya sabéis tampoco nada interesante ya en la parte de abajo del todo tengo esta capatera con lo que estáis viendo dentro tampoco era muy difícil de imaginar y luego las hunter y esta estantería con cosas que no uso como bolsos de cuando era pequeña y esas cosas aquí lo único que tengo es la mochila la maleta y las zapatillas y bueno ya casi acabando aquí tengo los pantalones cortos los leggings y los pijamas que son súper importantes para mí como veis nunca uso pijamas cortos siempre de invierno aunque estemos en pleno verano y mi maquillaje que tampoco tengo mucho pero bueno lo tengo ahí y en estas cajas que estáis viendo tengo ropa interior y medias cosas así y ahora sí que sí por último el típico espejo de Ikea que todo el mundo tiene con las luces de primar y una foto polaroid pues sí yo no podía ser menos y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo en serio que es que me hacía ilusión yo subirlo que ya que fuera el primer vídeo de enero pero no pudo ser y hasta ahora no pude subirlo y nada que no os olvidéis de suscribiros de seguirme en mis redes sociales que os quiero un montón que gracias por los 100.000 y que nos vemos en el siguiente vídeo muy muy pronto un besazo a todos i'm addicted to the sound turn it loud just make it play when the love is on that way no